¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de José Lu, el 9 del Madrid, en esta temporada, ya lo sabéis, después de que, bueno, en teoría no se fichase... Bueno, no, en teoría no. No se fichase a ningún recambio para Benzema, se quedase ese dorsal 9 libre, se fue Mariano, se trajo a José Lu en teoría para sustituir a Mariano como delantero suplente, pero no se trajo ningún delantero titular más, por lo tanto a día de hoy José Lu es nuestro 9, nuestro delantero, muchas dudas en torno a él, muchas dudas en torno a si estaría a la altura, mucha negatividad, pero José Lu a día de hoy, en los cinco partidos de liga que llevamos, está siendo absolutamente determinante, vital en tres de las cinco victorias, vamos a comentar sus números porque no están decepcionando para nada, y vamos a hablar también de Fede Valverde porque ayer después del partido habló de su futuro, le preguntaron por esas ofertas de la Premier, ofertas que por cierto ha confirmado Fabrizio Romano y dijo que mientras pueda y mientras tenga la capacidad va a seguir en el Real Madrid, venga, vamos a comentarlo. Bueno pues sí, hay que hablar de José Lu, ayer volvió a marcar, ayer volvió a participar en el rescate del Real Madrid, marcando además el gol de la victoria, culminando esa remontada después de empezar perdiendo 0-1 otra vez, una vez más empezamos por debajo, tercera remontada en cinco partidos que el Madrid tiene que llevar a cabo, ya lo dijo Ancelotti ayer, no podemos en tres partidos ya empezar perdiendo 0-1 o 1-0, esto no puede ocurrir, tenemos un problema con eso, además tanto ayer como en el último partido contra el Getafe, en el anterior los goles del equipo contrario fueron muy tempraneros y eso ya lo he comentado en alguna ocasión, es una falta de concentración tremenda, el hecho de no salir plenamente concentrado al campo, de no salir con los cinco sentidos al campo al final hace que el rival te pille en una sorpresa y empiece por delante, no con tener que remontar, llegar a contracorriente, etcétera, etcétera. Ayer tocó de nuevo esto y José Lu pues culminó esa remontada marcando el segundo gol del Madrid para darnos al final los tres puntos y la victoria. En principio, como decía anteriormente, bueno, venía para sustituir a Mariano, este verano se nos fueron Benzema, principal protagonista, uno de los más importantes para nosotros, por supuesto delantero titular, nadie le hacía sombra, nadie absolutamente podía sustituir, ni suplir su ausencia y se nos fue y también se fue Mariano, papel muchísimo más secundario, muy poco importante en las últimas temporadas, bueno, yo creo que nunca ha sido realmente importante en el Real Madrid, nunca ha aportado lo que seguramente se esperaba que aportase y al final es una marcha que, bueno, más o menos te deja prácticamente igual, ¿no? Sabiendo que, bueno, tenías un delantero ahí del que podías tirar, del que podías recurrir de vez en cuando, pero la verdad es que aportar en cuanto a ataque, pues muy poquito en las últimas temporadas. Por ello necesitábamos fichar dos adateros, uno para sustituir a Mariano y otro para sustituir a Benzema, cosa que era muy complicada, pero bueno, había que intentarlo. Se fichó a José López en un primer momento, eligió el dorsal 14, el dorsal 9 seguía libre, muchas especulaciones, con quien ya sabéis que no voy a hablar de ello, y entonces pues estuvimos ahí medio verano con el tras-tras de si vendría alguien para sustituir y para ocupar ese 9, si vendría un delantero titular o si nos íbamos a quedar con José López para toda la temporada. Finalmente fue así, como ya sabéis, finalmente fue José López el único delantero que fichó el Real Madrid, más allá de Brahim, más allá de Arda Guller, más allá de, bueno, gente que es más extremo, que no es un delantero puro, fue José López el único que ocupó esa posición. Bueno, muchísimas críticas, es verdad, a la gestión, es verdad, nos hace falta otro delantero, es verdad, necesitábamos otro fichaje arriba para el caso de que se lesione José López, se canse, bueno, no sé, para el caso de que Vinicius y Rodrigo postaran algún problema, en fin, para no estar escasos en delanteros como estamos a día de hoy. Pero hubo muchas críticas en torno a la figura de José López, que si no daba la talla, que si no era jugador para el Madrid. Bueno, llevamos 5 partidos de liga, 5 partidos, 5 victorias, y en esos 5 partidos José López ha marcado 2 goles y ha dado una asistencia para Bellingham, que suponía la remontada contra el Celta. Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que en esos 5 partidos José López ha sido vital, absolutamente importantísimo en 3 de las 5 victorias. En 3, sin José López no se hubiese podido conseguir, no hubiese sido esos 2 goles que, insisto, daban la victoria y por otra parte esa asistencia a Bellingham que daba esa tercera victoria contra el Celta. Por lo tanto José López yo creo que, al menos en lo que llevamos de temporada, está cumpliendo altamente las expectativas y está sobrepasándolas en muchos casos. Quiero decir que en muchísimos casos las expectativas eran muy bajas con él, para mucha gente de los comentarios que he podido leer, de los comentarios que me habéis hecho o me habéis dejado. Bueno, es un jugador que no, sobre los, el que no había cierta esperanza o ciertas expectativas y al final yo creo que las está cumpliendo, pero vamos, pero sobremanera. O sea, que en estos 5 partidos haya participado activamente en 3 victorias, me parecen unos números brutales para un inicio de temporada donde acabas de llegar al club, donde sabes que tienes ese peso de, bueno, eres el 9 del Madrid a día de hoy y vamos a ver lo que puedes hacer, ¿no? En fin, me parecen muy buenos números, de hecho, ya ha superado a Mariano, ya ha superado los números de Mariano en las 3 últimas temporadas. Mariano en las 3 últimas temporadas vestido de blanco, que por supuesto jugó más minutos, de los que ha jugado José López a día de hoy, tiene unos números ya inferiores a los de José López, por lo tanto, oye, ni tan mal, estoy muy contenta con el rendimiento, se lesionó Vinicius, como sabéis, prácticamente al empezar la temporada y tuvo que dar un paso al frente, Ancelotti lo puso al ladito de Rodrigo para estos partidos y está rindiendo, vamos, a las mil maravillas. Es verdad que tiene alguna clara que no debería fallar, yo ayer me quejé de una que tuvo muy clara, que es verdad que el balón se le queda un poco atrás y la mandó al larguero, bueno, detalles. Al final, lo importante es que está marcando, está dando puntos importantísimos al Madrid y está participando en las victorias que estamos viendo. Así que muy, muy contenta con estos números de José López, insisto, a mí me impresionan, a mí personalmente, particularmente, que en 5 partidos del Madrid haya participado activamente en estas 3 victorias con 2 goles y una asistencia, a mí. Yo es una cosa que no esperaba, yo personalmente no me lo esperaba, por lo tanto, oye, pues quiero dedicarle su análisis, quiero dedicarle su tiempo, su reconocimiento y creo sinceramente que el chico está muy motivado, es muy madridista, como ya sabéis también. Así que, oye, a tope para todo lo que queda de temporada, ¿no? Vamos a ver si se recupera también Vinicius, si se recupera Arda Guller, porque al final, es lo que he dicho muchas veces, la temporada es muy larga, hay muchísimos partidos, pasado mañana tenemos otro, el domingo otro y esto ya no para. Por lo tanto, bueno, pues cuanto más enchufados estén, mucho mejor para nosotros. Vamos a hablar de Fede Valverde, porque este verano ya se ha rumoreado que si llegaba alguna oferta de la Premier, que se habían presentado ofertas formales por él de hasta 100 millones de euros, llegué a leer, bueno, él en todo momento se ha mantenido firme en la idea de seguir en el Madrid. El Madrid, por lo que se nos ha dicho también, ha trasladado siempre la idea a estos clubes de que es intocable, de que no es traspasable, de que no está en el mercado y de que dejen de hacer ofertas por Fede Valverde, porque no se vende, no se toca Fede Valverde. Bueno, pues ayer le preguntaron por ello. Después del partido, después de que marcase el primer gol del Madrid, el empate, el 1-1 con un golazo con pase de Fran García, pues estaba exultante con el gol. Ya comenté en el vídeo anterior, dijo que, bueno, pues que no se lo creía, la verdad, que no se creía ese gol, que no quería hacerlo, que fue, bueno, cosas que te tienes que callar porque fue un gol muy bueno, que no tienes que decir que no era lo que querías hacer. Pero el caso es que le preguntaron también por esas ofertas de la Premier de este mismo verano, de este mismo mercado de verano, en las que, bueno, pues habría recibido alguna oferta. Y dijo, ofertas de Premier League, tengo la posibilidad de jugar en el Real Madrid. El día que no me sienta así, probablemente buscaré una solución o será el propio club el que buscará una solución. Es decir, sí que reconoce que existen ofertas de la Premier, que han existido alguna oferta de la Premier o algún acercamiento o algún interés, pero que se ve para jugar en el Real Madrid. De hecho, ha dicho que se ve de los mejores, que está en las mejores condiciones y que mientras se vea capacitado para jugar en el Real Madrid, va a jugar en el Real Madrid. Ni Premier, ni Premier, ni absolutamente nada. Mientras siga este nivel y él se vea capacitado para jugar en este club, va a seguir en este club. El día que no está capacitado, el día que pasen los años y ya no se vea lo que sea, pues entonces ya veremos. Pero mientras siga así, nada de moverse de aquí. De hecho, Fabrizio Romano lo ha confirmado horas después, que efectivamente hubo ofertas de la Premier y de hecho ha dicho que hubo hasta dos ofertas de equipos importantes de la Premier en los últimos tres meses que Fede siempre se ha mantenido en la misma postura. Voy a seguir en el Real Madrid, mi club es el Real Madrid, es el club de mis sueños y el club por su parte también ha mantenido la misma posición. No, no se vende, Fede Valverde es intocable y basta ya de ofertas porque no se va a vender. En fin, contenta también con esa actitud, yo es que a mí Fede Valverde me tiene enamorada, ya lo sabéis también. Así que nada, muy contenta con que Fede Valverde siga en el Madrid, con que no se plantee ninguna salida, con que sea feliz aquí, esté contento aquí y muy contenta también con esos números de José Lu, para mí impredecibles totalmente. Dejadme vuestra opinión como siempre en los comentarios. ¿Os esperabais este arranque de José Lu un poco forzado por esa lesión de Vinicius? ¿Pero os esperabais un arranque de temporada así con estos números de José Lu en cinco partidos? ¿Qué os parece que Fede Valverde haya dicho que ofertas de la Premier están muy bien, pero que él va a estar en el Real Madrid todo el tiempo que pueda? Dejadmelo como siempre todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.